Música Vamos a dar inicio, estamos en la serie Maquinaciones con Astucia Maquinaciones con Astucia, enseñanza número 3 Y pues estuvimos mirando la semana pasada verdad que Satanás verdad está buscando siempre engañar Manipular y poder traer su plan, él trae su agenda, trae su plan en contra de nuestra vida Él trae su plan y pues bueno estuvimos mirando verdad que él busca la forma de llegar ciertas palabras a nuestra vida De llegar ciertas palabras, de engañarnos, de mentirnos para poder enfrenarnos Para poder impedir que nosotros continuemos avanzando en la obra del Señor Para desviarnos verdad, para apartarnos del único Dios verdadero Así que el enemigo siempre va a buscar palabras verdad para tratar de engañar y manipular y seducirnos Y es donde nosotros tenemos que estar atentos verdad lo que estamos escuchando De cierto esa era la pregunta de la semana pasada verdad A quien le prestamos nuestros oídos verdad A quien tiene nuestro oído, a quien a nosotros estamos oyendo, a quien le estamos prestando atención Y siempre va a haber una lucha en eso porque Satanás va a tratar de que nosotros Desconfiemos de la verdad, de lo que es la palabra de Dios Va a buscar que nosotros desconfiemos de Dios Y pues va a poner a la palabra de Dios en una tela de juicio Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Marcos capítulo 4 para iniciar Estuvimos mirando verdad que el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo Fue tentado por el diablo Tratando verdad de torcer las escrituras Y tratando verdad de llevarlo a ser rebelde A lo que Dios había establecido en su palabra Marcos capítulo 4 versículo 13 Deme un amén si ya lo tiene Marcos 4 Perdón estoy en la escritura equivocada Me voy a brincar Porque creo que estoy en el libro equivocado Le puse Marcos pero creo que es ahí en Lucas Sí, Lucas 4 Le puse aquí el evangelio equivocado Pero es en Lucas 4 Versículo 13 Lucas 4, 13 ¿Ya lo tiene por ahí? Lucas 4, 13 Y aquí es después de que Satanás Termina de tentar al Señor Y trata de usar sus palabras para seducirlo Engañarlo y desviarlo Dice el versículo 13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación Se apartó de él por un tiempo Amén Dice que después de que Satanás Terminó de tentar a Jesús Y el Señor le resistió Su tentación Y el Señor no cayó Dice que Satanás lo dejó Y se apartó de él Por un tiempo ¿Alguien se ve que el tiempo Que el diablo lo deja por un tiempo Y después regresa otra vez? Oh yeah El diablo No se da por vencido Nomás porque ya Usted resistió una vez El diablo va a hacer su lucha ¿Verdad? Para tratar de llevarnos A detenernos Para llevarnos A apartarnos del Señor Y con tal de él Poder avanzar en su plan macabro Él va a continuar Él va a continuar maquinando Maquinando una y otra forma Para querer lograr su plan No se va a dar por vencido Sí Satanás no se da por vencido Él va a continuar luchando Atacando Atacando Y buscando Y buscando la forma De cómo Hacernos Caer Es persistente el diablo Hello Por algo dice la palabra Que el que está firme Amén Mire que no caiga O el que piense estar firme Mire Que no caiga Ese diablo es persistente Yo no sé cuánto Usted quiere algo Usted quiere algo Lograr algo en la vida De verdad Yo lo quiero lograr Yo quiero comprarme aquel carro Yo quiero agarrar aquel trabajo Quiero estudiar Y quiero agarrar aquella carrera Quiero casarme con aquel Quiero casarme Pues está soltera o soltero Amén Quiero casarme con aquella Hay personas que son persistentes Amén Creo que en estas semanas Un anciano de 80 años Se graduó también de la universidad No me acuerdo cuál era el título de él Y le preguntaron ¿Por qué te tardaste tiempo Para Tanto tiempo Y tantos años para graduar? Dijo es que fui al ejército Me fui a la guerra Fui esto Fui lo otro Y luego tuve que regresar a trabajar Y mantener la familia Esto y lo otro Dice Pero yo tenía un sueño De terminar Y lograr esta carrera Y a los 80 años Se recibió de la universidad Eso es persistencia Amén Ahora le hago la pregunta ¿Qué tanto quiere usted lograr algo? Amén Ahora le hago la pregunta Si el diablo fuera como usted ¿Lo hubiera logrado o no? Hablando de la persistencia No de la astucia No de la astucia Porque el diablo Si es persistente Amén Y yo quiero Amado hermano Que usted entienda Que Satanás Es persistente Y no de la astucia Y que si el se atrevió A atentar al Señor Y tratar de torcer Las escrituras Para manipular Al Señor Jesucristo Más vale que lo crea Que va a venir en contra de usted Y en contra de mí Más vale que lo crea Es astuto el diablo Es persistente Y se va por un tiempo Nos deja en paz Y nos ponemos cómodos Y agárrese Porque ahí viene otra vez Cuando baja uno a la guardia Cuando uno mira al enemigo Está uno orando Amén Está uno luchando Está uno peleando Está uno siempre atento Está uno buscando al Señor Pero después parece Que se pasó la tormenta Y comienza a entrar Uno en comodidad otra vez Entra la comodidad Baja la guardia Y ahí está el diablo Mirando Y le dice Ya mero Déjale doy un poquito más Un poquito más A ver si A ver si Para lo agarro descuidado A ver si lo agarro A ver si Si lo agarro dormido Y el diablo Está atento Es persistente Y dice que lo dejó Se apartó Por un tiempo En otras palabras Satanás se fue a pensar Se fue a pensar A analizar Y dijo Ok No lo pude hacer Caer de esta forma Voy a mirar A ver como le hago A ver como le hago Para estorbarle A ver como le hago Para detenerlo El diablo Volverá Está maquinando Y buscará La forma De llegar A nosotros Y váyase Al evangelio De Marcos Ahora si Marcos 8 Versículo 31 Ahí en Marcos 8 31 Y comenzó a enseñarles Que le era necesario Al hijo del hombre Al hijo del hombre Padecer mucho Y ser desechado Por los ancianos Por los principales Sacerdotes Y por los escribas Y ser Muerto Y resucitar Después de tres días Esto les decía Claramente Entonces Pedro Le tomó aparte Y comenzó A reconvenirle A reconvenirle Pero él Volviéndose Y mirando A los discípulos Reprendió a Pedro Diciendo Quítate De delante De mí Satanás Porque no Pones la mira En las cosas De Dios Sino En la de los hombres Miramos Que aquí Había pasado Un tiempo Después De la tentación Después De que fue Llevado El Señor Al desierto Y Satanás Lo dejó Por un tiempo Y Satanás Siempre está Observando Hermanos Déjenme le digo Que muchas De las veces Usted y yo No somos Muy observadores De las cosas Amén Si somos sinceros No observamos Nuestro alrededor Muchas de las veces Caminamos Y caminamos Muy descuidados Por eso es que De repente Escuchamos Que alguien Fue a la gasolinera A echar gasolina Y estando Echando gasolina Alguien Llegó Y le quitó El celular Le quitó la bolsa Y ni siquiera Se dio cuenta Por donde le salieron Y siempre han dicho Los oficiales La policía Y dan Recomendación Que cuando usted Llegue a alguna tienda Sea al mall Sea a la gasolina A donde quiera Que usted vaya Usted siempre Busque a su alrededor Mire a su alrededor Esté consciente Mire muchas de las veces Al hispano Y ya hemos tenido Y ya hemos tenido Varios testimonios Y personas Que conocemos Que han ido Al banco Y del banco Los han seguido Hasta su casa Están esperando Que esa persona Salga del banco El viernes Sale de su banco Va a feriar Su cheque Se va a la casa Se va A la gasolinera Y allí Donde se detenga Allí lo Lo asaltan Muchas personas Dos hermanos De la iglesia Si los asaltaron Otras personas Que hemos sabido Que los han perseguido Aquí mataron A uno En la gasolinera Hace unos Tres, cuatro años Para atrás Desde el banco Lo siguieron Ahí llegaron Y le pidieron El dinero Ya sabían Lo que él traía Y se ha sabido Que de los mismos Bancos Están persiguiendo A la gente Y el diablo Está siempre Observando Y en veces Nosotros Nos olvidamos Uno Del mundo En el cual Vivimos Se nos Olvida El mundo En el cual Vivimos Y le voy a decir ¿Por qué? Porque como Nosotros No estamos Pensando Hacerle mal A nadie ¿Amén? Como nosotros No estamos Pensando En robar A nadie Y como nosotros No queremos Asaltar Ni golpear A nadie Pensamos Que así Es todo Lo demás Y estamos Bien equivocados Hay gente Que nomás En el momento Que usted Sale A la tienda A la calle Al banco Ya lo están Observando Ya están Mirando A ver Cuál es La presa Fácil Para asaltar Para robar O para matar Y el diablo Siempre Está observando Y el cristiano No Pero gracias A Dios Que el Señor Jesucristo Siempre Está velando Amén Él siempre Está velando Y Satanás Va a utilizar Personas Porque como Él es Un ser Espiritual No se Puede Manifestar Literalmente Delante De usted Así que Como él No se Puede Manifestar Literalmente Físicamente Delante De usted En veces Utiliza Personas Para llegar A donde Está Usted Así se Manifiesta El diablo Y en esta Escritura Miramos que Aquí viene Y utiliza A Pedro Quizás Le está Ahí soplando El oído Quizás Le está Allí Poniendo Allí En su Corazón Ciertas Cosas Y Pedro Trata De impedir Que Jesús Vaya A la cruz Y que Jesús Vaya Y sea Crucificado Y muera Por la Humanidad Y el Señor Le estaba Ya diciendo A Pedro Claramente Les estaba Enseñando Que era Necesario Que estas Cosas Sucedieran Le estaba Diciendo Claramente Esto Tiene Que suceder Al momento Parecía Ser algo Bueno Porque Quien aquí Quiere que Un ser Amado Sufra Sea Torturado Sea Golpeado Y que Muera Nadie Nadie Lo desea Humanamente Nadie Desea Que un Familiar O un ser Amado O un amigo Que usted Aprecia Mucho Usted no Quiere que Le suceda Ningún Mal Es Naturalmente Hablando Pudiéramos Decir que Es Sabiduría Del hombre Tratar De guardar Y proteger A nuestros Seres Amados Para que No Sufran Y menos Sufran La muerte Pero El Señor Le reprende A Pedro Y le dice Pedro Tu mirada Tu mira No están Las cosas De Dios Están Las cosas De los Hombres Y allí Es donde Él lo reprende Y le llama Satanás Apártate De mí Satanás Porque Sabe Amado Hermano Que Satanás En vez De bozar A las personas A una Las más Cercanas A usted Para Tratar De Detenerlo Para que Usted haga La obra Que Dios Le ha enviado Hacer ¿Se ha dado Usted cuenta De eso? Si Siempre Va a utilizar A Satanás A la persona Más cerca A usted Pedro Era uno De los más Fieles Amén Pedro Era aquel Que siempre Iba por delante No Señor Yo aquí Yo allá Y Pedro Siempre Pudieramos decir Que era uno De los más Dedicados Al Señor Y Satanás Bueno Está maquinando Y diciendo Bueno Ahora Cómo lo detengo Para que no muera Por la humanidad Cómo lo detengo Y ahora Si Satanás Lo quiere detener Así que Usa una persona Cerca Y amado Hermano Déjeme Que de repente Satanás Puede utilizar A alguien Muy cerca De usted Para De enfrenarlo A usted Para que no Continúe avanzando En el camino Del Señor Si Trata ahí De detenerlo Pero gracias Al Señor Que Él siempre Está velando Y le dice Apártate De mí Satanás Lo logró Ver En medio De aquella multitud En medio De aquellos discípulos Trató Satanás Verdad De llegar A detener Al Señor Jesús Y es Astuto El diablo Es astuto Porque le dice A yo ahorita Que de repente Vamos a la gasolinera Y nos andamos cuidando Es más Cuando yo voy a comer A un restaurante Voy a la calle Yo nunca me siento Con la espalda Para la puerta Yo no sé de usted Yo nunca me siento Con la espalda Yo siempre me siento Y quiero mirar Quién va a entrar Por esa puerta Así soy yo Yo no puedo Sentarme con la espalda Sin saber Quién va entrando Por ahí Y Satanás Es astuto Porque le digo Que de repente Estamos velando Mirando A ver por dónde Nos llega el ladrón A ver por dónde Nos van a querer Hacer daño Y Satanás Usa en vez A las personas Más cercas De los cuales Nosotros bajamos Nuestra guardia Bajamos nuestra guardia De aquellas personas Que están en vez Más cercas A nosotros Y en veces Por ahí Es donde llega El diablo Llega Para hablar Para decir Para atacar Para maquinar algo Con tal de llegar Aquí Al corazón Porque si Satanás Logra llegar Aquí a su corazón Allí ya Se detuvo La obra del Señor Porque en el momento Que alguien Llega aquí A este corazón El momento Que Satanás Logra Dañar el corazón A infectarlo Con odio Con amargura Con resentimiento O simplemente La persona Mejor se da por vencida Y dice Ya me doy por vencida El que según Debe estar a mi lado Es el que me está Traicionando Me quiere detener En ese momento La persona Tira la toalla Mejor me voy Para mi casa Y ahí es donde Uno tiene que estar Mirando Por donde Le quiere llegar El diablo Porque él es Astuto Él es astuto Él va a usar A cualquier persona Va a usar De repente A su esposo A su esposa O a sus hijos O a sus padres A un buen amigo Si Porque él es astuto Y no le importa Con tal de que Lo que él está Hablando O diseñando Para detenerlo Lo va a hacer Por eso el Señor Le dice a Pedro Apártate de mi Satanás Porque esto que tú Piensas No es así Vamos rápidamente Allí al libro De Santiago Parecía algo bueno Que estaba diciendo Pedro Pero mire ahí Santiago 3 15 Ya tiene Santiago 3 15 Santiago 3 15 Dice así Porque esta Sabiduría No es De la que Desciende De lo alto Sino terrenal Animal Diabólica Está hablando Está hablando De la sabiduría Del hombre En vez El hombre Puede inventar Una y mil Cosas en su cabeza Cómo hacer las cosas Mejores Cómo evitar Ciertas cosas Y aquí Santiago Verdad Está aquí Diciendo que esta Sabiduría No proviene De lo alto No proviene De lo alto Esta sabiduría De la que El hombre Puede en veces Pensar Y concibir Sino que Dice aquí Que esta Sabiduría Es algo Terrenal Animal Y diabólica Es algo Pudiéramos decir Algo Malvado Es la sabiduría Lo que el hombre En veces piensa No pero es que Cómo es que va a suceder Esto Y cómo es que Te van a matar Jesús Mejor vamos a hacer Esto y evitemos Que te maten Es la sabiduría Del hombre Pero en veces No tenemos nuestra Mira En las cosas De Dios No sabemos En veces Lo que Dios Está haciendo Y lo que Dios Ya está planeando Hacer O lo que Dios Ha planeado Hacer Y no nos queremos Someter a lo que Dios ha dicho Y preferimos Ir en contra Del Señor Y mire ahí Una vez que estamos En Santiago Mire ahí Santiago Capítulo 4 Que es el siguiente Capítulo Versículo 7 Santiago 4 7 Ya lo tiene ahí Dice Someteos pues A Dios Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Someteos pues A Dios Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Pudiéramos hablar De la tentación Del Señor Jesucristo Ella sabía Cuál era la voluntad Del Padre Ella sabía Lo que había Venido a hacer Aquí en la tierra Ella conocía La palabra De su Padre Así que cuando Viene Satanás A tentarle El Señor Se somete A la palabra De su Padre Y resiste Al diablo Hermanos Van a haber Muchas pruebas Tentaciones Van a haber Tantas cosas Que van a oír Sus oídos Cosas que van En contra De la palabra De Dios Y usted y yo Tenemos que tomar La decisión De someternos A Dios Someternos A Dios Y resistir Al diablo La cosa Más difícil Que usted Le puede Aconsejar Y decir A una persona Orgullosa Que se Someta A Dios Es el Pior consejo Que le puede Dar a uno Orgulloso A una persona Que está Acostumbrada A hacer Su voluntad Y a mí Nadie me manda A mí Nadie me va A decir Cómo hacer Las cosas El peor consejo Que usted le puede Dar a una persona Orgullosa Es decirle Sométete A Dios Es que Dios Me quiere mandar Dios quiere siempre Que yo Y por qué Dios Me tiene que prohibir Y por qué Dios Siempre me quiere Que decir Que haga esto Y por qué Dios Y por qué Y dice Simple y sencillamente Someteos A Dios Someteos A Dios Y resistir Al diablo Amén Porque van a venir Maquinaciones Del diablo Van a venir Cosas Que usted va a escuchar Y cosas Que usted ya ha Escuchado En este mundo Que ha escuchado Dentro de las iglesias Que ha escuchado A predicadores Y dice Que nosotros Tenemos que Someternos A lo que ya sabemos Que Dios Nos ha hablado Y tenemos que Resistir Al diablo Y sabe Que resistir Es algo Que implica Acción Fuerza No voy a estar Como aquella persona Que Que estaba Diciendo Que miraba Y estaba Mirando Que estaba Sabe Que era La tentación Que el diablo Le estaba haciendo Y según Esa persona Iba a resistir Al diablo La tentación Y lo único Que dijo A la persona Ay diablo No me tientes Mejor llévame Esa no es Resistencia Amén ¿Cuál es la resistencia? La resistencia Es que si El ejemplo Es que si Alguien Quiere venir A empujarlo A usted Resistencia Es que usted Va a hacer Fuerza Amén Usted le va A resistir Le va a poner Resistencia Y le va a poner Fuerza Eso es Resistencia Resistencia Implica Algo de pasión Implica Algo de estar Algo hermano Que Que se Acelera el corazón Resistencia No es Ay diablo Déjale Regreso Para atrás Esa no es Resistencia Eso es Mejor Llévame Y la resistencia Está hablando De que Uno se Tiene que Parar firme Hacerle frente A lo que El diablo Le esté Trayendo A su vida Lo que Le esté Queriendo Hablar A sus Oídos O lo que Está queriéndole Impedir Por ejemplo El día de hoy Podemos hablar Del temor Tanto temor Temor Por todos lados Un pánico Y yo le haría La pregunta A los cristianos Pues no que El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Yo le hago La pregunta ¿Por qué Cree que El día de hoy Hermanos Las iglesias Muchas de ellas Están cerradas Muchas de las iglesias No llega a la gente Y hay un pánico Un temor Por lo que La gente Ha oído Y la gente No hace resistencia Ni un poquito Ni un poco De resistencia No quiere La persona Creer En lo que Realmente Dios Ha hablado En su palabra Y hay Una escasez El día de hoy Hay una escasez De fe Hay una escasez De creerle Al Señor Y decirle Señor Yo me voy a someter A lo que tú digas Señor Yo me voy a someter A tu palabra Y voy a resistir A la mentira Del diablo La voy a resistir Y amado hermano Créame Que después Usted va a mirar Aún mucho más Lo que aún viene Para la iglesia Cuando yo le digo Que hay gente En la política Que es gente Hasta endemoniada No piense Que lo digo Nomás porque Me caen mal Yo sé Que hay gente Que nomás Ay ese partido A mí me cae mal ¿Por qué hermano? No sé Pero me caen mal ¿Por qué me caen mal? ¿Por qué me caen mal? Es lo único Que la gente sabe Es que no sé Pero nomás lo voy a ir Me quiero vomitar Pero le consta Algo bíblico Que por qué Usted pueda decir Que esa persona Está mal Y que esa persona Está endemoniada Está siendo Influenciada Por algo bíblico Algo concreto La verdad de Dios No su opinión No su No su Forma de pensar Algo concreto Que si el Señor Le pregunta A ver ¿Por qué? Que usted le puede decir Señor Por esto Por esto Señor No por sentimientos No por opiniones Por lo que Dios Ha establecido Y por eso dice Que someteos A Dios Resistir Al diablo Y hay muchas formas En cómo lo vamos a ir Mirando después Pero Usted y yo Tenemos verdad La responsabilidad Delante del Señor De resistir Al diablo Resistir La mentira Resistir Que nos quiera Detener De servirle al Señor Resistirle El ataque Que está en contra De la iglesia Y en contra De nuestra vida Él va a buscar Una y otra vez Atacar Nuestra misión Aquí en el mundo Él lo hizo Con el Señor Si usted mira Rápidamente allí En Juan Capítulo 19 Juan Capítulo 19 Versículo 30 Juan Capítulo 19 Versículo 30 Y aquí es cuando El Señor Jesucristo Ya está Crucificado Y está en la cruz Se tuvo Que cumplir Como estaba Establecido Dice ahí En el versículo 30 Del capítulo 19 De Juan Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre Dijo Consumado Es Y habiendo Inclinado La cabeza Entregó El espíritu Allí en la cruz El Señor Dijo Consumado Es Se ha terminado Completa Está la obra Que vine a hacer Aquí en la tierra Lo he terminado He hecho El trabajo Que vine a hacer La misión Se cumplió Satanás Ya había maquinado Varias veces Si pudiéramos Hablar desde El libro De Génesis Cuántas veces Satanás Intentó Estorbar El plan De Dios Para la salvación Del hombre Por ejemplo Cuando Satanás Cuando la serpiente Está ahí En el huerto Del Edén Dice Que el Señor Le dijo Ahora que pondré En amistad Entre ti Y la simiente De la mujer Dándole ahí La primera profecía De que la simiente De la mujer Le daría la cabeza A la serpiente A Satanás Así que Desde el principio Satanás Al oír eso Dijo Tengo que Impedir Tengo que Maquinar algo Para detener El plan de Dios Que se lleve a cabo Y que hace Se le acerca Caín Mata A tu hermano Mátalo Porque de allí Sé que va a tener Que venir un día La descendencia De uno Que me va a querer Pisotear en la cabeza Desde allí Comienza Satanás Una y otra vez Y toda la historia Llega Hacia adelante Así que cuando Llegan los magos Verdad Buscar a Jesús Que van Han nacido Llegan Y preguntan Bueno ¿Dónde está El rey Que ha nacido? En ese momento Satanás estaba Esperando que naciera Verdad Porque sabía Que había un plan Que había algo Una promesa Que se había dado Hace muchos años Y en el momento Que el rey Herodes Escucha Verdad Dice Bueno Hay que hacer algo Se turba Y llega Satanás Si usted puede Mirar a Satanás Atrás de la escena Trabajando Satanás Y perturba Al rey Herodes Y le dice Que vayan Y investiguen A ver Y a ver Si lo encuentran Y me mandan Llamar Para yo también Ir a adorarlo Lo único que hace Es mandar Que vayan Y maten A los niños A ver Si él puede Lograr matar A Jesús Cuando es niño Y impedir Así que se lleve A cabo La misión Del Señor Después Es cuando llega La tentación Cuando ya El Señor Se manifiesta Y comienza Él Que va a comenzar A servir Llega La tentación De Satanás Después Lo deja Por un tiempo Y es cuando llega Otra vez A presentársele A través de Pedro O utilizando La vida de Pedro Pero el Señor Aquí en Juan 19, 30 Dice Consumado es Terminé Mi misión No me pudo Detener el diablo No pudo Detenerme No pudo impedir Estuvo maquinando Desde el principio Desde que nació Abel Por eso El Señor Le dice Que a los fariseos Ustedes son hijos Del diablo Verdad Que es asesino Desde el principio Desde el principio Desde que Nació Caín Y Abel Desde allí Ha sido un asesino Y Jesús Está en la cruz Crucificado Pero dando Palabras de victoria Consumado Es Vine a la tierra A cumplir Mi misión Y la he Terminado Satanás No me ha Podido detener Aunque ha intentado Con sus maquinaciones Ponerme Tropiezo Querer detenerme Querer obstruirme Una y otra vez No lo logró El diablo He terminado La misión Que viene a ser A la tierra El Señor Terminó En victoria Así que ya el diablo Se queda bien quieto Ahora la iglesia Es el blanco Mire a su vecino Y aunque no lo mire Blanquito Aunque lo mire Negrito Dígale Ahora tú Eres el blanco Del diablo Hello Hello Ahora su vecino Ahora usted Y ahora yo Ahora la iglesia De Cristo Alrededor de todo El mundo Es el blanco Del diablo Usted y yo Somos el blanco Del diablo Hermanos ¿Por qué? Porque usted y yo Tenemos ahora Una misión En esta tierra De parte de Dios Tenemos una misión Y espero que el día Que usted y yo Nos vayamos De este mundo Puedan decir Consumado Es He terminado La obra Que mi padre Me envió a mí Hacer aquí en la tierra Amén Que podamos usted Yo también decir He terminado Mi propósito He terminado La misión Que mi padre Me envió Lo logré Porque amado Hermanos Satanás Va a intentar Desviarnos Detenernos Atacarnos De una Y de otra Forma Con todas Sus maquinaciones Y las más Horribles Las más Espantosas Las más Dolorosas Y usted Y yo Tenemos que estar Atentos Sabiendo Que somos El blanco Del diablo Yo no sé Si usted ha visto Que hay unas Unas Camisetas Que en vez Hacen como De 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 Broma Que tienen Un target Atrás Un blanco Está como Una caricatura Otra vez Con las caricaturas Cuando era niño Miraba mucho A este Tom and Jerry Y me acuerdo Que en las caricaturas Esas Que como Las extraño Porque ya no salen Pero me acuerdo Que según Enseñaban Que para el año Fulano de tal Van a ver Este tipo De carros Y llevaban Un carro Y le llamaban El carro Con cola de pescado Porque atrás Traía como Una cola de pescado Y traía Un globo De vidrio Y ahí era Para transportar A la suegra La traían aparte Iban acá En el carro Y a la suegra La llevaban Allá en la cola De pescado Allá bien lejos Y luego le decían Y para la Para el tiempo De la cacería Le puedes comprar Este saco Bien hermoso A tu suegra Y se lo abría La suegra El regalo Y se lo ponía Y era un saco Con gorro Y con cuernos De venado Para llevárselo A la cacería Si yo creo Por eso Quitaron las caricaturas Pero lo que le quiero Dar a entender Es de que En esa caricatura Según la suegra Se ponía Este saco Que le regalaban Y se miraba En el monte Como un venado Y pues iba a ser El blanco De los cazadores Amado hermano Quizás usted No trae el saco Con cuernos De venado Pero el diablo Lo está cazando El diablo Nos está cazando Está maquinando Una y otra forma Como hacernos Detener Como hacernos Para poder Enfrenar Nuestro avance Nuestro caminar Y nuestra fe En el Señor Puede ser a través De alguna persona Puede ser a través De alguna mentira Que le habla Puede ser a través De una crítica A través de un chisme A través de un problema Hermano A través de algo Que sucede Que usted no se esperaba Y de repente Usted dice Ya no más Ya no voy a la iglesia Ya no voy a buscar De Dios Desde que lo busco Nada me está saliendo bien En vez de que Dios Me escuche Mira lo que sucede En mi vida Tengo problemas Esto y lo otro Me está pasando Y es donde comienza A llegar al diablo A nuestra vida Él está buscando La forma de maquinar Algo Y Él está buscando De hacerlo llegar A nuestra vida Pone la carnada Y la trampa Para hacernos caer Mire rápidamente El libro de Job Un versículo En el libro de Job Job Capítulo Dieciocho Job Dieciocho Versículo Diez Job Dieciocho Diez Ya lo tiene Su cuerda Está escondida En la tierra Y una trampa Le aguarda En la senda La cuerda Está ahí Tirada en la tierra Ya está ahí preparada Usted ha visto Donde De repente Enseñan Videos De los cazadores Que andan En el monte Buscando Pescar a los animales Les ponen Las cuerdas Escondidas Y allí En las selvas Tienen las trampas A los changuitos A los changos Los agarran Con una canasta Donde hacen Un agujerito Dicen que Allá adentro Ponen una fruta El chango Mete la mano Por ese agujerito Y agarra La fruta Y no Puede sacar La mano Porque no quiere Ni puede soltar La fruta Y ahí se queda Atrapado Y no es de que Una trampa Lo cerró Sino que Simple y sencillamente Fue que no Pudo O no quiere Soltar La fruta Son trampas Maquinaciones Del diablo Que sabe Más o menos Que está Buscando Preparar Para cada uno De nosotros Pero está ahí La trampa Y vamos a ver Rápidamente En el libro De los hechos Después de que El Señor Dice Consumado es Él se regresa Al cielo En victoria Y ahora El diablo Ya no lo tiene Como blanco Ahora bajó La mira El diablo Y ahora Nos tiene a nosotros En la mira Vamos a ver Rápidamente Unos ejemplos En los libros De los hechos En el libro De los hechos Cómo es que Algunas maquinaciones Del diablo Trató de Infiltrarlas A la iglesia Primitiva Hechos Capítulo 5 Hechos 5 Versículo 1 ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a ver Rápidamente Unos cuantos Ejemplos De cómo Satanás Trató De infiltrarse A la iglesia Primitiva Hechos 5 1 Al 3 Vamos a leer Del 1 Pero cierto Hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió una heredad Y sustrajo Del precio Sabiendo también Su mujer Y trayéndolo Solo una parte Lo puso A los pies De los apóstoles Y dijo Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón Para que Mintieses Al Espíritu Santo Y se Trujases Del precio De la heredad? Aquí vemos Había vendido Su propiedad Su casa La vendió Y pues bueno En aquel entonces El que quería Regalarle a la iglesia Para que ayudaran A las personas Dijeron Aquí está Lo que vendí Y pues Era algo Generoso Era algo De amor Y ya Había algo De transparencia Y genuinidad En el amor Y la unidad Así que Llega Ananías ¿Verdad? Con su mujer Y dice Vendimos nuestra heredad Y aquí está Lo que vendimos Así que Los apóstoles Le preguntan Bueno ¿Por qué Ha llenado Satanás Tu corazón? ¿Por qué Has permitido Que Satanás Llegue? Satanás Llegó Y trató De Convertir Algo Que era Bueno Algo Que era Agradable Algo Que era Generoso Algo Que era Bien visto Satanás Trató Y de Infiltrar Lo que es La hipocresía Dentro de la iglesia La apariencia Algo De mentir Y engaño Queriendo Vivir Solamente De las Apariencias Queriendo Decir La persona Yo soy Bien bueno Yo soy Bien generoso Pero en Pero en realidad Era solamente Una apariencia Cuando la iglesia Estaba viviendo Una época Una etapa De generosidad Estaban viviendo Una vida Genuina De todo corazón Ellos ayudaban Y aportaban Para el que no Tenía Y en ese momento Ananías Quiere venir Y pues Levantarse el cuello Ananías Quiere venir Y levantarse el cuello Y que le den El buen visto Que le digan Wow Ananías Que generoso Eres Estás dando Todo lo de tu casa Para ayudar A los demás Y ahí le dice ¿Por qué Has permitido Que Satanás Llene tu corazón De mentira De hipocresía ¿Por qué Has querido Aparentar Algo Que no es Y miramos Que Satanás Trata Muchas de las veces Entrar Con hipocresías Con mentiras Donde está Obrando el Señor Y es donde Uno tiene que Guardar su corazón De por qué Es que hacemos Las cosas Porque Satanás Está maquinando Para querernos Llevar a vivir Una vida De falsedad En vez de Una vida Genuina Son las maquinaciones De Satanás Nos quiere hacer Pensar Que estamos Bien delante De Dios Viviendo Un día En el mundo Estando Tomando Y en el baile O adulterando Y el siguiente día En la iglesia Y dice Y dice ¿Por qué ¿Por qué has Permitido Que Satanás Te engañe De esta forma? Le hago la pregunta Madro Hermano ¿A quién Engañamos Usted Y yo? A nadie A Dios No lo engañamos Y la hipocresía Y la hipocresía Es la que Satanás Trató De infiltrar A la iglesia A través De la vida De Ananías Y Zafira Su mujer Y es una de las Maquinaciones Del diablo Haciéndonos Creer Que podemos Vivir Una doble Vida Y que Dios No se dará Cuenta Y esa es Una maquinación Del diablo Amado Hermano Porque al final Del camino En vez De encontrar Vida Encontramos Muerte No permita Que Satanás Le engañe Viviendo Una doble Vida Pero continuemos Ese fue Una Esa fue Una maquinación Del diablo Dentro de la iglesia Una maquinación Interna Algo que estaba Sucediendo Dentro de la iglesia Pero si nos Brincamos Rápidamente Allí Al capítulo Cuatro Del libro De los hechos Vamos a mirar Una maquinación Del diablo Externa Hechos Cuatro Versículo Uno Dice allí Hechos Cuatro Versículo Uno En adelante Hablando Ellos Al pueblo Vinieron Sobre ellos Los sacerdotes Con el jefe De la guardia Del templo Y los seduceos Resentidos De que Enseñasen Al pueblo Y anunciasen En Jesús La resurrección De entre Los muertos Y les echaron Mano Y los pusieron En la cárcel Hasta el día Siguiente Porque era Ya Tarde Así que ahora Miramos una maquinación Del diablo Externa Sigue ahora Usando personas De afuera Está usando ahora A los fariseos A los saduceos A los líderes De allí Dicen bueno Ustedes andan hablando En el nombre De Jesús Así que ellos Vienen Y los toman Presos A los apóstoles Los toman Presos Miren que es allí En el mismo Capítulo Del capítulo 4 Versículo 17 Versículo 17 Al 20 Dice así Sin embargo Para que no se divulgue Más entre el pueblo Amanecemosle Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre Hasta donde vamos a leer Hasta el 20 Y llamándolos Les intimaron Que en ninguna Manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre De Jesús Mas Pedro Y Juan Respondieron Diciéndoles Juzgad Si es justo Delante de Dios Obedecer A vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos Visto Y Oído Así que Satanás Está maquinando Una forma Satanás Dice bueno No pude Detener a Jesús Lo ataque No pude Impedir Que llegara Salvación Ahora la iglesia Se ha levantado Ahora la iglesia Los creyentes Están predicando Tengo que maquinar Algo La primera maquinación Para la iglesia Fue la hipocresía Voy a tratar De hacerlos Que sean unos mentirosos Voy a tratar Que vivan Una doble vida Y la gente Después no les va A creer Porque sabe Que es lo que sucede Cuando Cuando damos Mal testimonio La gente No cree Es un mentiroso Es un hipócrita Y ahora me viene A hablar De que Jesús Es el único Camino a la salvación De seguro Me está mintiendo Entonces Quería entrar Con alguna maquinación Para que el evangelio No tuviera peso Para que su testimonio No tuviera peso Después que mira Que Bueno Que Allí Sacaron La hipocresía La hipocresía De Ananías Ahora Busca Apresarlos Y callarlos Vamos a callarlos Vamos a apresarlos Y vamos A amenazarlos Si ustedes Continúan Predicando Los vamos a arrestar Si ustedes Continúan Hablando De Jesús Ya está Prohibido No más No hablen Más de Él Así que Los quieren Atemorizar Obviamente Vemos que Aquí los discípulos Dicen No nos callamos No nos vamos A detener Otro ataque Rápidamente Porque el tiempo Vuela Otro ataque Enterno Vamos a otro Ataque Y otra Manipulación Del diablo Allí En Hechos Capítulo 6 Rápidamente Hechos Capítulo 6 Versículo 1 Ya está Allí Dice el Versículo 1 Del capítulo 6 En aquellos días Como creciera El número De los discípulos Hubo murmuración Amén Puede usted Subrayar Esa palabra En su Biblia Hubo murmuración De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución Diaria Entonces Los dos Se convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos La palabra De Dios Para servir A las mesas Buscad Pues hermanos Entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos Del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó La propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno De fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro A Nicanor A Timón A Permanas Y a Nicolás Prosélito De Antioquía Entonces ahí Lo vamos a dejar Pero Como Satanás Bueno no los pudo Callar otra vez Está siempre Maquinando Amén Siempre está Maquinando Satanás Dice bueno Traté de meterles Hipocresía Mentira Dentro de la iglesia Y me descubrieron Como ya Traté de amenazarlos Y echarlos A la cárcel Algunos cuantos De ellos Y le dije Que no volvieran A hablar En el nombre De Jesús Y dijeron No te vamos A hacer caso A ti Hombre Le vamos A hacer primero Caso Al Señor No los pude Bueno otra vez El diablo Está maquinando Bueno Como le hago Bueno ya les Ataqué por afuera Ahora los voy A atacar por adentro Empieza la murmuración Empieza las quejas Amén Empieza la murmuración Y empiezan las quejas Y ahora los apóstoles Dicen No es justo Que nosotros Dejemos de Enseñar Y de predicar La palabra Para atender Las mesas En otras palabras Ahora los que estaban Predicando Y enseñando Tenían que pasársela Allá sirviendo Las mesas Y tratando Allá la gente Para que no Estuvieran allá Peleando Amén El diablo El diablo A veces Empieza una lumbre Por allá Ay vámonos Pero es que tenemos Que ir a evangelizar No, no Es que hay un problema Que hay que tratar Este problema Es que hay un problema Por allá Y parecen bomberos Los líderes Los pastores Parecen bomberos Una lumbre aquí Y en vez de andar Ganando almas Hello En vez de andar Ganando almas En vez de andar Predicando La palabra De Cristo Satanás Mantiene La iglesia Ocupada Con murmuraciones Y pleitos Ay es que a mí Nadie me atiende Ay A mí Estoy desatendido Alguien está Desatendido Por ahí A mí Nadie me visita A mí Nadie me habla No más Atienden A las hebreas Y a los griegos No Empieza La crítica El problema Y Satanás Está ahí Hola dale Dale Está soplándole A la lumbre Y al último Todas las reuniones Y todo el tiempo Es para atender Las llamaradas De los hermanos Ya no hay tiempo Para salir a evangelizar Ya no hay tiempo Para visitar una familia Porque ahora Hay otra cosa Que hacer Ahora hay otra cosa Que arreglar Y pues bueno Ya no hay tiempo Para evangelizar Vamos a seguir aquí El diablo está Pero gracias a Dios Que la iglesia Se deja guiar Por el Espíritu Santo Amén Gracias a Dios Ahí dice Los apóstoles Bueno que estamos Haciendo aquí No es justo Amén No es justo Que nosotros Tengamos que dejar De ir a predicar La palabra De dejar de enseñar Porque eran los que Eran maestros Estaban enseñando Y estaban predicando Estaban evangelizando Y dicen No es justo Que nosotros Dejemos de Predicar el mensaje Para estar atendiendo Este problema Y dice que buscaron Hombres para servir Amén Así que Le damos gracias Al Señor Por las personas Que les gusta Servir al Señor Amén Gracias a Dios Por los que les gusta Servir al Señor Porque es lo que Se requiere Para que Tengamos más tiempo Libre Y poder hacer Lo que el Señor Nos ha enviado a hacer Se requiere hermanos Hay mucho Mucho trabajo Muchas almas Y hay tanto Que necesitamos Que hablar Y se requiere Amado hermano Que se levanten Hombres Y mujeres Y jóvenes Para servir al Señor Se levantaron Pero se acabó el tiempo Así que vamos a leer La última escritura En Hechos 6 Allí en capítulo 6 Versículo 8 Porque se nos acabó El tiempo Dice así Y Esteban Lleno de gracia Y de poder Hacía grandes prodigios Y señales Entre el pueblo Entonces se levantaron Unos de la sinagoga Llamada De los libertos Y de los de Sirene Y de Alejandra De Cilicia Y de Asia Disputando Con Esteban Se comenzaron A pelear Con Esteban Algunos hombres Y dice allí En el capítulo 7 Brinques El capítulo 7 Versículo 54 7 54 Oyendo estas cosas Enfurecían En sus corazones Y crujían Los dientes Contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba En la diestra De Dios Y dijo He aquí Veo los celos Abiertos Y al Hijo Del Hombre Que está A la diestra De Dios Entonces Ellos Dando grandes voces Se taparon Los oídos Y arremetieron A una Contra él Y echándole Fuera de la ciudad Lo apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies De un joven Que se llamaba Sablo Y apedrearon A Esteban Mientras él Invocaba Y decía Señor Jesús Recibe Mi espíritu Y puesto de rodillas Clamó A gran voz Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y habiendo Dicho esto Durmió Satanás Dijo Bueno ya Los he tratado De maquinar Para enfrenarlos De una Y de otra vez He maquinado En contra De ellos Los he tratado De callar Metiéndoles Mentiras Hipocresías Los he tratado De arrestar Los he tratado De amenazar He tratado De levantar Pleitos Y chismes Dentro de la Congregación Y ellos Lo han resuelto Así que Han levantado Gente que va A servirle Gente que son Diáconos Que Esteban Era uno de ellos Así como Se han levantado Ahora viene Otro ataque Y llega La persecución Y a Esteban Lo matan Son las maquinaciones Del diablo Satanás vino A robar A matar Y a destruir Para detener Y enfrenar A la iglesia Hermanos Hay tanto Que tenemos Que hablar Pero como Le digo El tiempo Se nos Ha acabado Hay tantas Cosas Que Satanás Está maquinando Para detener A la iglesia No quiere Él que el Mensaje De salvación Se proclame No quiere Que se proclame El mensaje De Cristo Y si Es por Temor Si es por Persecución O si es por Amenaza De muerte O por Muerte Amado Hermano De una De otra Forma Satanás Está queriendo Detener A la iglesia El día De hoy Podemos Hablar Mucho De eso El día De hoy Después Lo hablaremos El próximo Viernes Dice El pastor John MacArthur De allá De California Porque ellos Han estado Cerrados Desde Febrero Las iglesias Marzo Han estado Cerradas Las iglesias Y dice El pastor MacArthur Yo he escuchado De pastores Aquí en California Que dicen Que no van a abrir La iglesia Hasta enero Y dice Yo no entiendo Cómo van a durar O cómo van a sobrevivir Porque en California Ni en las casas Les dejan Que se congreguen Ni en las casas No quieren Que canten No quieren Que alaben No quieren Que se congreguen En las iglesias No quieren Que se junten En las casas Para estudiar La palabra De Dios Pero viene Con la Facha Y viene Con una Etiqueta Es por tu bien Es por tu bien Dijo John MacArthur Ya miramos Las estadísticas Y hemos visto Que son tantos Millones de personas Aquí en California Y si llevan Creo que ellos llevan Como 5 mil 800 O 8 mil 500 muertos Y dice Y de acuerdo A la ciencia Y de acuerdo A la tecnología A los A los números Una persona Tiene el 99.99% De estar bien De no morir 99.99% Por la cantidad De gente Y por los muertos Que han habido Hasta ahorita De estar bien Y de no morir Por el virus Lo mismo es aquí Pero han infundido Un temor Amado hermano En la gente Para paralizar A la iglesia No hermano Es que están Denfrenando A todo mundo A los de la peluquería A las cantinas A los restaurantes No es algo En contra de la iglesia Después les explicaré El próximo viernes Para que sepa Realmente Lo que sale De la boca De sus políticos Y para poder Ellos Enfrenar Al que les ha dado Guerra Al que no les ha Permitido avanzar En su agenda Yo les dije Hace tiempo Hace como Dos o tres años Para atrás Que habían tres frenos Tres frenos Para impedir La inmoralidad Y la perversión Completa En el país El gobierno La sociedad Y la iglesia El primero Y el segundo Y ya se fueron Solamente queda Un freno Y es la iglesia Hay algo Mucho más De lo que usted Se imagina Que está sucediendo Le quiero invitar Que venga Por favor A este altar Por un momento Voy a pedir Que se ponga De pie Que se ponga Para saltar Si usted gusta Y vamos a buscar Del Señor En esta hora Busque del Señor Y pídale Sabiduría Pídale Entendimiento Pídale Que le muestre Y le permita Ver Las maquinaciones Que Satanás Está llevando A cabo En contra De la iglesia La iglesia Es el blanco De Satanás Usted Y yo Somos el blanco Del diablo Él nos tiene En la mira Y vendrá Y nos dará Una sacudida Por un tiempo Y luego Se irá Y nos dejará Por otro tiempo Pero siempre Está buscando Nuestra caída Siempre Está buscando Detenernos Siempre Está buscando Causarnos Un mal Para dañar Nuestro Caminar Con el Señor Porque tú Tienes una misión Aquí en la tierra Tú eres La iglesia De Cristo Tú tienes Una misión Tú tienes Un propósito Y Satanás Lo quiere Detener Él lo quiere Detener Te quiere Desanimar Te quiere Desalentar Quiere Quiere que Te rindas Por eso Es tanto El ataque En contra De tu vida Por eso Ha habido Tanto Ataque Tanto Dolor Tanta Aflicción Porque sabe Porque sabe Que tienes Un propósito Sabe Que tienes Una misión De parte De Dios La única Forma Que le vas A resistir Es si tú Tú sabes Lo que Dios Tiene Para ti Sométete Al Señor Ríndete A la voluntad De Dios Quizás Quizás No entiendas Porque Él Te pide Que perdones Quizás No entiendas Porque Él Te pide Que tú Hagas El bien Tú dirás ¿Por qué Le permite A otros Y a mí No? Él sabe Lo que Él hace Contigo Por eso Te digo Sométete Al Señor Sométete A su voluntad Y resiste Al diablo Resiste Al diablo Resiste La contienda Resiste El pleito Resiste La murmuración La crítica Resiste Que tu corazón Quiera ser Amargado Por los problemas Resiste Al diablo Cuando te ataca Con personas Que tú Tanto amas Resiste Resiste Al diablo Cuando usa Personas Que están Cerca de ti Para Enfrenarte Para Dañarte Resiste Al diablo Resiste Resiste Al diablo Tú eres Una pieza Importante En el plan De Dios No te dejes Llevar Por lo que Tus oídos Oyen De parte Del hombre Palabras Negativas Palabras Que te Atacan Palabras Que te Quieren Lastimar Y te Quieren Ofender Quizás Te han Menospreciado Quizás Te han Rechazado Quizás Te han Dejado Solo Quizás Te sientes Solo Pero no te dejes Engañar Por el diablo No te dejes Engañar Ha sido Mucho Lo que Has Soportado Ha sido Mucho Lo que Has Aguantado Pero has Permanecido Porque Sabes Que el Señor Tiene Una Misión